Salías del templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi. Y me preguntan que qué es ser oaxaqueño, y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Y yo les digo, que ser oaxaqueño es un orgullo. Gracias por ver el video.